¡Suscríbete! 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 ¡Astopia la tapa! View a una sombra que la miraba Lato del cuello Le pidió que no gritara Cayó al pozo Estaba muerta Estaba allí Estaba allí 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 6, 6 376 puertos para cerrar el aire Quintana, Oaxaca, entérense y manténgase bien informado Cuando los demonios me saltaron en el pozo Cuando los demonios me saltaron en el pozo Salto, salto, mortal Desolado Tragedia negra Mantiene de terror Todos creen que mal no aparezco en los diarios Todos creen que mal no aparezco en la radio Todos creen que mal no aparezco en los diarios Todos creen que mal cuando yo ya morí El feminicidio de una joven de 19 años con moción del hijo Ejecuto de Patricornio y los niños La machacazo La machacazo Hacaba por la vida del pobrecito de 14 años En el pozo sin voz 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 En el caso 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 sin voz ¿Asesina a la mujer y arrojan su cadáver a pozo?